Bienvenido mi querido youtuber a este su canal Global Film Call. Mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente sobre el incremento de la violencia que se ha desatado en la República Dominicana. Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, nosotros creíamos que, o sea yo particularmente, desde que se iba a instalar el gobierno del PRM, acompañado de la banda de salteadores del PRD que están ahí metidos, son los mismos salteadores. Yo creo que por eso y por otras cosas, nosotros vamos a padecer la misma, porque fue que ese gobierno, el PRM, dejó instalados los ladrones del PLD, o sea, él está manejado por el Número Fernández y Danilo Medina. Yo creo que por la mejor intención que tenga ese gobierno, él no está gobernado para el pueblo dominicano. Además, él está incrementando la invasión de haitianos, que no ha hecho nada por eso. Y me voy a ir un chisme lejos también, la seguridad social. Nosotros lo quedamos en lástima en ese país. Bueno, yo creo que eso que está jodón en el pueblo dominicano, porque nosotros, los que viajamos a Estados Unidos, a Santo Domingo, tengamos miedo a ir por la delincuencia y la inseguridad que tiene nuestro país. Tengamos mucho temor, esperamos que Luis Abinader tome carta en el asunto y que trate de controlar la delincuencia de nuestro país, que está arrasando con toda la humanidad. Nada, mientras no se pongan fuertes y le hagan pasar asunto a dos o tres, apretándole los dedos o no sé qué, para que dejen los robos y la delincuencia, está fuerte eso. Bueno, el presidente tiene que ponerse mando dura. El jefe de la policía lo botaron, el de Santiago, por eso mismo, mando dura con ellos. Darle leña para allá. Yo lo que tienen es meterle fuerte, meterle fuerte, cogele y sacarle dos o tres, se acaba la delincuencia que es allá. Allá no es fácil esa delincuencia que es allá. El jefe de la policía lo botaron, pero lo están haciendo. A la misma policía son salchadores toditos allá. Se vio el grupo de motoristas que andaban atracando a la gente en la calle? Y estaban atracando carros y cosas, hay muchísimas piezas en la vega. Eso acaban, no, no digo que habían en la vega. Y todas las mujeres pueden salir con caiteras en Santo Domingo, se la quitan y les caen a golpe. Mira a ese teniente que mataron, ¿a dónde fue que lo mataron? En la Vega, ellos fue que lo mataron, un teniente, la policía que mataron para quitarle. Y un mensajero que acaban con él matándolo también. Pero son delincuentes, el presidente tiene que ponerse mano dura. Si él no se pone mano dura, ese paesito nadie va a ir. Ni Turita ni nadie va a ir a ese paesito. Porque eso no lo aguanta nadie. Ellos tienen que ponerse mano dura para que pueda la gente viajar a Santo Domingo. La gente tiene miedo a viajar a Santo Domingo. ¿Cómo es que está eso allá? Eso está llevándose los diablos allá porque no tienen un ser, no quieren trabajar. La juventud de ella no quiere trabajar. Pero el presidente es lo que tiene que hacer. Coger y abrir toda la zona franca y que no trabaja lo meto preso. Tiene que trabajar todo el mundo, la juventud. Hay que dejar en la calle y estar en la noche los garro y los trancos. Le meto dos meses o tres meses trancados y no va a trabajar. Bueno, ese es un tema que hay que analizarlo profundo. Porque recuérdate que ahora mismo en la República Dominicana hay unos sectores que están dolidos con la justicia que ha llegado y ellos están mirando todo eso. Y tú sabes que allá se juega a la anarquía. Tú sabes, realmente hay una violencia que realmente sabemos que es por la situación económica de la pandemia y todas esas cosas. Pero también pueden haber sectores ahí creando desestabilización en el gobierno. ¿Me entiendes? Para desacreditar el gobierno. Así hablan también de la carestía. Claro, la carestía. Pero no miran que en los países, en todos los países del mundo hay carestía. No solamente en nuestra República Dominicana. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que eso es un tema de analizarlo profundamente. Porque allá se prestan a todo para desestabilizar el gobierno. ¿No se puede partir de ligero diciendo que es producto del descuido de las autoridades? No. Yo entiendo también que el jefe de la policía, que tenemos ahí un señor muy capacitado, con muchos estudios. Pero imagínate, es que en nuestro país que nosotros conocemos, donde hay que tener mano dura, a él le falta eso, tener la mano dura. Allá no se puede hacer una buena gestión policial. Con teorías, es con práctica. Y si... Ahí podemos ver el ejemplo de Candelier, que de hecho yo no estoy abogando porque Candelier vuelva. No. Puede ser otro. Pero tiene que venir con la determinación de dar ejemplo, de que los delincuentes sepan que cuando lo agarren, la van a pasar difícil. Que la justicia colabore a sacarlo del medio. Que no entren y salgan de una vez. Cosas así. Es decir que es un análisis profundo también. Pero yo estoy seguro que ese jefe de la policía que tenemos ahí, no es la persona para hacer el trabajo que hace falta allá. Hace falta una persona de mano dura. Que los delincuentes sepan que hay alguien que lo está asequeando y que cuando lo agarran no van a volver para afuera. En la República Dominicana nada más no, en el mundo entero. Mire, yo he ido a Costa Rica, que Costa Rica supuestamente era un país pacifista. Y Costa Rica se está acabando. No vaya a México, no vaya a otros lados, a Panamá y a todos los demás sitios. Porque donde quiera hay una violencia tremenda. Porque la Biblia dice que el hombre no va a encontrar paradero donde vivir. Y eso es mucha mentira. Hay violencia donde quiera. Desde que yo nací hay mucha violencia. Pero en verdad la gente exagera. La República Dominicana es un país bueno. Un país donde usted se destreza. Yo duré ahora, durante la pandemia, un año y siete meses. Y usted no sabe lo feliz que yo estaba. Hasta me sané de tanto estrés y tantos dolores que yo tenía aquí. Diario, cogiendo tanta lucha, cogiendo la guagua, yendo a trabajar donde hay gente incómoda. Y para la gloria de Dios, República Dominicana es un paraíso. Y le estoy diciendo a los demás que se preparen para que se vayan para su tierra. Porque República Dominicana es un paraíso terrenal. Bueno, este... Yo pienso que la necesidad hace que lleve al país a hacer... A los jóvenes a cometer tantos atracos. Porque el gobierno no está ayudando. Entonces, esa es la causa mayor. El que no ayudan allá. Yo pienso que... Por eso es... Nunca atracan por gusto. ¿Lo hacen por necesidad? Es por necesidad. Por necesidad. ¿Qué tú crees que podrían hacer las autoridades para frenar la violencia? Deberían... Deberían poner más... Dar empleo a los que no tienen. Y ayudar. Porque en realidad lo que se necesita es mucha ayuda que el gobierno deje. No, no. El gobierno no está haciendo nada. El gobierno es el más malo. Porque apoya a los ladrones. Y el delincuente. Tienen allá luz verde. Hace lo que le da la gana. Entonces... Uno tiene que andar allá más obligado. Para defenderse de los atracadores. Donde quiera, si tomen un carro, le atraviesan vainas para que usted se pare, para jolopearlo. Y quitarle todo. Entonces... Allá eso... Lamentablemente no hay gobierno para eso. Entonces, jefe, la policía dice que no. Que al contrario. Que la violencia de que ha disminuido. ¿Qué le dijo usted? La policía son los más ladrones. Los primeros ladrones son la policía. Allá los primeros jolopeos son la policía. Eso está fuertísimo allá en San Domingo. Fuerte, fuerte, fuerte. La policía no está haciendo nada. Ni las autoridades que están ahora presentes. ¿No están tomando las medidas necesarias? No, no. Porque lo primero era que tenía que ser Luis Abinadel. Tenía que destituir al jefe de la policía. Y poner a Candeliel. Que Candeliel sí pueda arreglar eso allá en San Domingo. Hay que acabar la delincuencia. Pero hay que cambiar al jefe de la policía. Y sacarlo a la policía podría acá en San Domingo. Y sacarlo a la policía. Y sacarlo a la policía. ¡Gracias!